Muy buenas noches a todos y bienvenidos un miércoles más al Espacio Político de la Tribuna. En esta ocasión participa el Grupo Municipal del Partido Popular y ya nos acompaña esta noche el portavoz del grupo, Saúl Pérez, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Ana, muchas gracias por la acogida en esta casa. Y Alonso García, concejal del partido, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, muchísimas gracias. Bueno, además, en un día como el de hoy que estamos de fiesta, ¿no, Saúl? Pues sí, la verdad es que hoy celebramos el día de la bandera de Andalucía. Yo creo que es otro día más para sacar del cajón el orgullo de sentirnos andaluces y ponemos sobre la mesa y lucirlo, lucirlo porque creo que Andalucía tiene mucho que decir, tiene mucho de lo que está orgulloso. Así que hoy, pues bueno, es un día para la conmemoración, recordando pues aquellas manifestaciones del pueblo andaluz del año 77 en reivindicación de su propia autonomía, bueno, y también pues para celebrar pues todos estos años de progreso que nos han conducido hasta aquí desde aquel entonces. Si no recuerdo mal, además fue la Junta de Andalucía, el gobierno de Juanma Moreno actual, el que, bueno, pues destacaba este día 3 de diciembre, día 3 o día 4, ya no sé ni en qué día vivimos, el día 4 de diciembre como el día de la bandera lo rescataba hace pocos años esta celebración. Sí, yo creo que lo que hizo fue, pues bueno, darle consistencia institucional a una reivindicación que era más que latente en la sociedad civil andaluza, ¿no? Quería que no se quedara en el olvido, bueno, la importancia que tuvo este día y como el pueblo andaluz en su momento, pues se echó a la calle y gracias a ese esfuerzo de tantos y tantos andaluces, pues bueno, se conquistaron los logros de la autonomía de la que hoy disfrutamos. Y fue el gobierno de Juanma Moreno, efectivamente, el que lo dotó a nivel institucional de carácter celebrativo. Entonces, bueno, pues hoy se recuerda con una serie de actos en torno a la bandera andaluza, como el día 28 de febrero, pues se recuerda en torno a lo que fue el propio estatuto ya de autonomía. Así que tenemos dos días de festividad. Muy bien, bueno, hablando de la Junta de Andalucía, precisamente avances en el Transvía. Hace escasas semanas que aquí en Alcalá venía el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, a anunciar el inicio de los últimos trabajos para la puesta en marcha de esta infraestructura tan importante para la ciudad. Alonso, el Partido Popular, me imagino que, como el resto de alcalareños, pues lo recibe con gran alegría. Por supuesto, esta era una de las grandes demandas que tenía el pueblo de Alcalá. Y que gracias, pues bueno, a la gran apuesta que hizo Juanma Moreno en el año 2019, pues ya va a ser, dentro de muy poco, va a ser realidad. Debo decir que hace escasas semanas se aprobó los presupuestos de la Junta de Andalucía, donde se dotaba para este fin, para el Transvía de Alcalá, más de 120 millones de euros, con el objetivo de hacer frente a los últimos trabajos, como acabas de decir, para la finalización de la obra del Transvía. Trabajos que constan de dos fases, principalmente, una que tendría una inversión de más de 80 millones de euros, donde entraría el tema de la señalización, la electrificación, la videovigilancia, cosa que hacía hincapié Juanma en nuestro presidente para evitar nuevos actos vandálicos y nuevos robos, y el tema de los acabados de las paradas, lo que es el tema del mobiliario de las paradas. Y otra parte de más de 40 millones de euros para las cocheras y los talleres, cocheras y talleres que tienen que darle soporte a estos trenes. Trenes que también tuvimos la posibilidad de ver allí una maqueta, es un tren de última generación, los que van a venir a Alcalá son siete trenes, de última generación, modelo Urbos 100, para una cabida de hasta 200 personas. Van a poder entrar en cada uno de esos trenes. El montante total, es cuestión de matizar, el montante total de la inversión del tranvía de Alcalá, cuando acabe, estará en torno a 264 millones de euros. Es decir, la apuesta que ha hecho la Junta de Andalucía es importante y justo que sepa la gente lo que nos va a costar a todos tener un tranvía en Alcalá, ese deseado tranvía que todos queremos. Pero cuando vino el presidente el día 13 de noviembre, nos dieron muchos datos interesantes. Pudimos conocer como, bueno, aparte de las 12 paradas que van a conformar desde el inicio a su fin el recorrido del tranvía, esos 12 kilómetros que compone ese recorrido, siete de estas paradas van a ser interurbanas, cinco van a ser urbanas, y nos dieron más información. Nos dijeron que, según estimaban los estudios que habían realizado los expertos, vamos a tener más de 8.000 usuarios, en torno a 8.700 usuarios diarios, que van a utilizar el tranvía como medio de comunicación entre Sevilla y Alcalá, y Alcalá, Sevilla. Esto va a hacer también, de forma paralela, que seamos capaces de quitar más de 2.500 vehículos, más de 2.500 vehículos diariamente de las carreteras, con todo lo que ello conlleva para el tema de humos y demás, atascos, etc. En definitiva, vamos a tener en torno a más de 2 millones de usuarios al año para este tranvía, y creemos que es, como ya hemos dicho más de una ocasión, y ya tuve la oportunidad de adelantarlo hace algunos meses, cuando mi última participación en este programa, que esto ya es una realidad, nunca mejor dicho, vino nuestro presidente para anunciarlo de forma definitiva, y que esta es la primera gran apuesta para una gran ciudad como es Alcalá de Guadaira. Esperemos que no sea la única gran obra que se haga en Alcalá como gran ciudad, pero por lo menos esta va a ser la primera. Estamos viendo imágenes de ese día al que nos referimos, esa presentación en la que participaba el presidente de la Junta de Andalucía, en la que también se destacaba, además, Alonso, que se trata de un proyecto que le ha costado mucho a los técnicos sacar adelante porque se perdió la confianza por parte de Europa. Efectivamente. Lo primero que hace, es más, tenemos noticias, tenemos conocimiento, de que hubo un momento, en todo este proceso, el proceso se inicia, los estudios se inician en el año 2003, se empieza a vender en el año 2008, se inicia 2008-2009, se empiezan las obras, y a partir de ahí, ya lo expliqué también hace unos meses cuando estuve aquí, hubo varios parones, inversiones, parones, lo que sí está claro es que en el año 2017, después de, se reactiva en el año 2016, tras un año de inversiones, se para otra vez, y ya se para definitivamente. El tema es que el proyecto del tranvía de Alcalá, para que lo sepan todos los ciudadanos de Alcalá, estaba desahuciado, estaba enterrado, es decir, no había ningún tipo de interés por parte del equipo de gobierno socialista local, ni por parte de la Junta de Andalucía, dirigida en aquellos momentos por el Partido Socialista, de rescatar este tema, este tema estaba ya más que olvidado, más que olvidado completamente. Y entonces, claro, costó muchísimo trabajo, porque llegó una información a la consejería, llegó una notificación a la consejería, de que si no se reactivaba el proyecto, estamos hablando en el año 2017 aproximadamente, si no se reactivaba el proyecto, se perdían los fondos. Entonces, lo primero que tuvo que hacer Juanma Moreno, cuando apostó por este proyecto, nada más entrar en la Junta de Andalucía, en el año 2019, es irse a Europa, y convencer a Europa, oye, mira, que este gran proyecto que te traigo para Alcalá de Guadaira, yo lo veo factible, y es necesario, y la gente lo demanda, y la gente lo quiere. Y entonces fue capaz de convencer a Europa, y a partir de ahí, se desbloquearon los fondos, y después de ahí, se tuvo que, con los primeros fondos que vinieron, lo que se tuvo que ir pagando, evidentemente, fueron actos vandálicos, lo que ya todo el mundo sabe, de todas las, incluso robos, que se estuvieron haciendo, en las instalaciones que ya había construido. Se ha dicho, en las últimas semanas, que ya es una realidad, tú también lo acabas de decir, en tu intervención, ¿pero entendéis que los alcalareños aún tengan dudas? Es normal que los alcalareños tengan dudas, lo que sí es cierto, y tengo que reconocer que desde, y eso lo reconocen hasta el mismo equipo de gobierno, el Partido Socialista, desde la visita de Juanma Moreno, ha habido un cambio de actitud. Es verdad, que hay todavía cierto escepticismo, pero sí se le ha dado con la aparición de Juanma, con la presentación del día 13 de noviembre, ya la gente está comenzando a creerse, que efectivamente llegaremos a tener el tranvía, más pronto que tarde. Requiere su tiempo, tenemos un periodo de ejecución, de estas obras que acabo de comentar, de 16 meses, con lo cual nos estamos metiendo, en la primavera del año 2026, que como dijo nuestro presidente, a los presentes, muchos de ellos eran los presidentes, y los directivos, altos directivos, de las compañías que van a estar realizando estas obras, estos trabajos, que por favor que le dieran la mayor celeridad, o sea, que como tiempo máximo, le daba esos 16 meses, que si se podía acabar antes, pues muchísimo mejor, pero que bueno, que es una cosa, que la gente tiene que ir cogiendo conciencia, yo hago mía un poco las palabras que hizo la alcaldesa, la alcaldesa Ana Isabel Jiménez, dijo en aquel acto, dijo dos cosas, primero decía que le daba las gracias a los pueblos de Alcalá por su paciencia, yo también le doy las gracias al pueblo de Alcalá por su paciencia, pero decía también de que bueno, de que eso había traído como una frustración, efectivamente, la frustración que ellos han formado parte, que ellos han creado, también el ayuntamiento de Alcalá de Lugas, el equipo de gobierno de Alcalá de Guadalajara, ha ayudado a generar esa frustración entre los ciudadanos, porque cuando la Junta de Andalucía, gobernada por el Partido Socialista, dejó completamente enterrado el proyecto, ellos no hicieron absolutamente nada, pero bueno, yo creo que esto ya va muy bien encaminado, y más pronto que tarde tendremos también Alcalá seguro. La alcaldesa precisamente señalaba, y también lo hacía el presidente de la Junta, la colaboración entre administraciones para poder sacar adelante este proyecto, puesto que la colaboración del ayuntamiento debe ser esencial. Bueno, el ayuntamiento, la colaboración, yo quisiera saber exactamente qué es lo que ha colaborado el ayuntamiento, porque precisamente nuestros contactos en la consejería correspondiente, nos dicen que bueno, que por parte del ayuntamiento, poco han hecho, las inversiones vienen todas de Europa, viene por parte de la Junta de Andalucía, y bueno, poco más o menos que la colaboración por parte del ayuntamiento de Alcalá de Guadalajara, ha sido facilitarles las cosas, facilitarles a la Junta de Andalucía lo que demanda el pueblo de Alcalá, que se hiciera un tranvía y no poner ningún tipo de pega, poco más allá de la colaboración que ha hecho el equipo socialista, el equipo de gobierno del ayuntamiento de Alcalá, más que no poner pega, no poner traba, y poco más. Saúl, ¿la llegada del tranvía soluciona el problema del transporte en la ciudad? Bueno, si no lo soluciona, desde luego es un remedio de lo más eficaz, el tranvía, como antes decía Alonso, no solo nos conecta de una forma ágil, y sobre todo de una forma puntuada, de una forma eficiente, con Sevilla va a evitar, pues, el colapso en las carreteras, a través de la retirada de los vehículos, va a minimizar, pues, la demanda en el sistema de transporte de autobús interurbano, y desde luego tiene que ser uno de los grandes remedios. Y yo decía que, bueno, el tranvía nos sirve a los alcalareños para ponernos a los pies de Sevilla, a las puertas de Sevilla, pero también tiene la otra visión, también el tranvía va a servir, tiene que servir para conectar a Sevilla con Alcalá, y abrir las puertas de Alcalá, bueno, para todos esos visitantes, a todo ese turismo latente, que visita Sevilla diariamente, pues, para que también nosotros podamos ofrecer, y se nos abra esa puerta, de la mano de esta infraestructura de comunicación, pues, se nos abran también otra serie de oportunidades. Así que yo creo que es la apuesta definitiva. Tarde, evidentemente que sí, pero llega, que es lo que nos tenemos que celebrar todos, que el tranvía está aquí, que es una realidad, que esto, como decía el presidente, Juanma Moreno, esto no tiene vuelta atrás, esto no hay marcha atrás posible, el tranvía va a ser una realidad, sí o sí, es cuestión de, si va a ser en 16 meses, si en 14, si en 15, si en 18, pero el tranvía lo vamos a poder disfrutar, todos los alcaldereños, y por extensión, pues, todos los sevillanos. El portavoz del grupo Alcalá nos importa, José Luis Roldán, asegura que esta infraestructura, solo va a beneficiar a una parte de la ciudadanía, que no pone fin al problema del transporte, y que debería de haberse planteado de otra manera, porque señala, es un tranvía que llega hasta dos hermanas. Bueno, es un tranvía que conecta la ciudad de Alcalá, con la línea 1 del metro de Sevilla, a través de la línea 1 del metro de Sevilla, nos podemos plantar, en las distintas estaciones, de las redes de cercanía, con lo cual, es un elemento que nos va a vincular, evidentemente, de una forma directa, pero sí de una forma conectada, nos va a permitir conectar con toda la infraestructura viaria, y de comunicaciones de la ciudad de Sevilla, llegará, es posible, la posibilidad de llegar hasta Santa Justa, hasta la estación de San Bernardo, los apeaderos, que conectan las distintas líneas de cercanía, sí que nos va a conectar, evidentemente que sí, que no es de la forma que todo nos hubiese gustado, rápida, eficaz, directa, bueno, pues posiblemente, con el tiempo lo irá dando, tenemos un déficit en materia de transporte, en Sevilla, en Sevilla ciudad, y en su área metropolitana, que cuenta con 100 años prácticamente, los primeros estudios sobre un metro en la ciudad de Sevilla, son del primero del siglo XX, o sea, que ya llevamos muchos recorreros, que hasta ahora, en otras ciudades, nos han cogido la delantera, evidentemente que sí, que tenemos solamente una línea de metro, con algunas extensiones, y una red de cercanía, pues bastante limitada, ciertamente que sí, pero bueno, es lo que hay, y si lo que hay, tenemos la oportunidad de aprovecharlo, y va incrementándose, pues bienvenido sea. Bueno, pues esperemos que continúen adelante, estos últimos trabajos, para la puesta en marcha del tranvía, y que sea una realidad en la primavera de 2026, vamos a continuar con más asuntos, porque en las últimas semanas, precisamente en el último pleno celebrado, en el mes de noviembre, se aprobaba en primera votación, el proyecto de los presupuestos municipales, el Saúde, el Partido Popular, se votó en contra. Bueno, nosotros votamos en contra, más que votar en contra, lo que hicimos fue no apoyarlo, yo creo que los presupuestos para el 2025, los definió, los definió muy bien, la propia delegada de Hacienda, cuando nos aclaró a todos, que estos eran los presupuestos, del equipo de gobierno. Pero lo que Alcalá necesita, son los presupuestos de la ciudad de Alcalá, entendiendo que Alcalá es mucho más, que las personas que representan, pues los partidos que sustentan, el equipo de gobierno. Y esa es la gran reclamación, que desde los grupos municipales, que no ostentamos, delegaciones de gobierno, venimos formulando. Que hubiese sido muy deseable, pues habernos dado voz, y habernos permitido participar, en la elaboración de sus presupuestos, en tanto en cuanto que, al habernos hecho más presente, en esos presupuestos, pues se supone que los presupuestos, se hubiesen acercado bastante más, a las necesidades de todo el conjunto, de la población alcalareña. No solo decimos los grupos municipales, de la oposición, que no hemos formado parte, de este proceso, de deliberación y elaboración, de los presupuestos, sino que también así, lo hizo, lo puso de manifiesto, el Consejo Económico y Social, al que también le llegó, su propuesta, pues bastante tarde, e incluso, pues bueno, la representación sindical, la dirección sindical, de JUT en Alcalá, que los calificaba, desde esa, con ese adjetivo, que eran presupuestos, no participativos. A mí me llamó mucho la atención, pues bueno, pues que el equipo de gobierno, celebrara haberlo aprobado, incluso la propia alcaldesa, se dirigió en el pleno, pues para felicitar, a la delegada en particular, al equipo de gobierno, también pues felicitaba, el esfuerzo que se había realizado, desde la oficina presupuestaria, y alababa el mérito, que tenía, que estos presupuestos, se hubiesen aprobado. Yo debo decir, que el mérito de aprobar, una cosa que de antemano, ya sabe, que va a salir aprobada, pues radica, o sea, carece de mérito. El mérito real hubiese sido, el esfuerzo y la validez, que se le hubiese otorgado, a estos presupuestos, hubiese radicado, en haber sido capaz, de conciliar, con las otras fuerzas, representativas, de la ciudadanía de Alcalá, que no se nos olvide, que es lo que hacemos nosotros, que somos representantes, de los ciudadanos, de nuestra ciudad, que nos eligieron, igual que eligieron, a los 13 miembros, conforme al equipo de gobierno, que nos hubiesen dado, esa posibilidad. Y entonces, haber sido capaz de conciliar, con los bancados de enfrente, las propuestas, las inversiones, la relación de puestos de trabajo, haber valorado, haber conciliado con nosotros, por lo que van a ser las bases, de la Alcalá que queremos, en el año 2025, eso sí que hubiese sido, un auténtico mérito. Como en otras poblaciones cercanas, pues se ha conseguido hacer, y hay muchas localidades, donde el Partido Popular, por ejemplo, o se ha abstenido, o ha sido en particular, quien ha presentado, los presupuestos, y el Partido Socialista, se ha abstenido, como una manifestación, de bueno, no lo apoyo, pero al menos, no me pongo en contra. Entonces, eso sí que tiene mérito, esa es la labor, de un político de altura, ser capaz de, obtener el mayor consenso posible, pero si yo me quedo, me enroco en mis propuestas, o doy un margen de tiempo, bastante sigo, y después, nosotros en particular, presentamos propuestas, y presentamos enmiendas, y se nos alegó, que no cumplían, con la formalidad presupuestaria, porque teníamos que haber, modificado, una partida en concreto, con cargo, de ingreso, con cargo, a una partida concreto de gasto, evidentemente, eso es una tarea presupuestaria, que requiere de muchísimo esfuerzo, el 20 de agosto, es el pistoletazo de salida, para la elaboración de los presupuestos, con el decreto de la señora alcaldesa, ya en el mes de septiembre, la junta de portavoces, del mes de septiembre, este que les habla, solicitó a la delegada de Hacienda, también portavoz, del equipo de gobierno, solicitó poder participar, que se crearan espacios, de participación, para que pudiésemos colaborar, no diseñar, sino colaborar, en el diseño, del presupuesto, y la callada, fue la respuesta, la siguiente vez, fue, que se nos presenta, por parte de la señora Ballesteros, se nos presenta el presupuesto, se nos trazan las grandes líneas, se nos entrega en PEN, y se nos dan ocho días, para formular relaciones, respondiendo a ese formato, el año pasado, por ejemplo, recuerdo que, una vez presentadas las enmiendas, pues hubo incluso, una oportunidad, bueno, pues de sentarnos, vi a vi, y hablar sobre aquello, que habíamos propuesto, este año, tampoco hemos tenido eso, nosotros presentamos, nuestras propuestas, presentamos, tanto en materia de gasto, como en materia de ingresos, lo que entendíamos, que podía mejorar, ese presupuesto, pero ni siquiera tuvimos, pues ese punto de encuentro, ni siquiera debatir, e intentar acercar, algunas posturas, y nos presentamos, pues en el pleno ordinario, para aprobar los presupuestos, donde el debate, conseguimos, disponer de mayor tiempo, para presentar, nuestra postura, para defender nuestra posición, en relación a esos presupuestos, pero que no suscitó debate alguno, porque bueno, hay una práctica, en el equipo de gobierno, que no se utiliza, el primer turno, del debate, que daría lugar, a una especie, de réplica, por parte de los grupos, de que no somos del gobierno, y sino que, lo circunscriben, toda su exposición, al segundo turno de debate, que además, es el que cierra, con lo cual, no hay posibilidad, de réplica alguna, no hubo tal debate, entonces, insisto, mérito, en que los presupuestos se aprueben, mérito, tienen los técnicos, de la oficina presupuestaria, por el trabajo, que tienen que, mérito en aprobación, ninguno, estaba más que garantizado, era un partido, ganado de antemano, entonces, no había mérito, mérito hubiese sido, insisto, haber sido capaz, de haber conciliado, una, dos, cinco, quince, de las propuestas, del equipo de gobierno, con los representantes, de los ciudadanos, que estamos en la bancada, de enfrente, no ha sido así, pues bueno, nosotros de todas maneras, hemos tendido nuestra mano, seguimos estando dispuestos, a participar, y a colaborar, en la ejecución, porque hay muchas partidas, que a nuestro juicio, pues han quedado, bastante indeterminadas, creemos que hay posibilidad, durante el resto de años, de ir concretando, todas esas partidas presupuestarias, y bueno, pues seguimos ofreciendo nuestra mano, y tendiéndonos, para que el equipo de gobierno, pues siga pudiendo contar, no con el grupo municipal popular, sino con los ciudadanos, a los que nosotros representamos, que sumados a los que representa Vox, y sumados a los que representa Alcala, nos importa, ya hemos dicho, más de una ocasión, que suman más ciudadanos de Alcala, que los que representan, los dos grupos que hay, en el gobierno municipal. sin embargo, la delegada de Hacienda, defendía en el Pleno, que sí son unos presupuestos participativos, porque incluye las propuestas, que los grupos de gobierno, Partido Socialista, y Andalucía por sí, llevaban en su lista electoral, en su campaña electoral, y eran, decía, propuestas consensuadas, con la ciudadanía. El movimiento se demuestra andando. Si tú estás diciendo públicamente, y de forma notoria, que tu presupuesto es el resultado, o la traslación, como yo decía, del programa electoral, es la única visión del Partido Socialista, y la única visión del Partido Andalucista. Por muchas personas, con las que se haya podido contar, en todo ese proceso, digamos, la visión, la perspectiva, que hay en los presupuestos, es únicamente la de estos dos grupos. El resto de grupos nos hemos quedado al margen. Si se hubiese contado con nosotros, podríamos haber ofrecido también nuestra perspectiva, de aquello que nosotros también hayamos ido detectando, o hayamos podido constatar de la ciudadanía a la que representamos. Incito, se trata de que los presupuestos tienen que estar vigentes, y beneficiar a todos los alcalareños. No sé cuál es el problema, en no contar con la mayor participación posible, y la mayor representatividad posible. Si el presupuesto lo único que puede hacer es mejorar, cuanto mayor consenso tenga, pues se supone que va a ser mucho mejor ese presupuesto. ¿Cuál es el problema de sacar un presupuesto mejor que el que hay? Que entiendo que no hay ningún problema, hubiese sido un presupuesto más participativo, que hubiese respondido a las necesidades y a las expectativas de muchos más ciudadanos de nuestra ciudad, y no exclusivamente a aquella visión que desde el equipo de gobierno hayan podido tomar durante su proceso electoral. Creo que se ha vuelto a perder una gran oportunidad por parte del equipo de gobierno de hacer política de altura. La política de altura no es la del rodillo. Lo hago porque puedo. No hagamos lo que podemos hacer, hagamos lo que es lo correcto. Y sobre todo, sobre todo, lo que es lo mejor para nuestros ciudadanos. Cuanto más de nosotros estemos a favor, cuanto más se acerque el consenso a los 25 que representamos, a la totalidad de la ciudadanía, al menos la que votó, pues más satisfechos estarán nuestros vecinos y en mayor beneficio tendrá de esa norma que se ha aprobado. Pero bueno, seguiremos en ello. ¿En este proyecto de presupuesto se contempla alguna de las enmiendas que habéis presentado este año o alguna de las mociones o propuestas defendidas y aprobadas en pleno por unanimidad en el último, en la última, sí, último año? Bueno, pues si no de forma, debo reconocer que de forma, pues bueno, un poco transversal. Las medidas en materia de accesibilidad. Nosotros hemos propuesto medidas muy concretas, muy concretas en lugares muy concretos. Pues bueno, pues eso forma parte del gran paquete de inversiones dedicado a la mejora de la accesibilidad en nuestra ciudad. Queremos entender que, bueno, al menos hemos levantado esa necesidad y que con la aprobación de lo que nosotros propusimos, pues bueno, alguien habrá tomado nota y habrá dicho, bueno, pues en esta gran bolsa apuntamos esto que tenemos aquí. Es verdad que nosotros las propuestas que hemos realizado durante el año y que se han aprobado, algunas de ellas ni siquiera necesitan partidas presupuestarias porque son más de estilo, más de gestión, y esas otras porque sí han requerido o requerirán de medidas presupuestarias, pues algunas están en algunas bolsas genéricas y estaremos atentos a ver qué sucede con ellas y otras pues directamente ni siquiera están. Bueno, unos presupuestos que de momento están en primera votación, pero que saldrán adelante. Sí, se han aprobado de forma provisional, ahora queda el trámite de las alegaciones por parte de entidades y demás y después será la aprobación definitiva que insisto, aplicando la misma máxima de que la mayoría tiene claro que eso es lo que quiere, no sé hasta qué punto se formularán alegaciones por parte de particulares, ciudadanos o entidades y cuantas de ellas se asumirán. Ojalá que sean capaces de también modular este presupuesto en su fase definitiva por todas aquellas propuestas que hayan podido presentar los ciudadanos. Eso nos daría pie a otra reflexión. Si se acogen muchas de las propuestas que ahora presenten los ciudadanos en fase de alegaciones, significa que había un déficit de ellas en su formulación inicial. Así que bueno, estaremos atentos a ver qué es lo que sucede, qué es lo que se presenta y con qué interés por lo que acoge el equipo de gobierno. Y en cuanto a los proyectos importantes que presenta este presupuesto, ¿cuál es la opinión del Partido Popular? Se destaca, por ejemplo, la segunda fase de la calle Nuestra Señora del Águila, la terminación de la 392, el carril bici, avances en el Palacio de la Justicia. ¿Crees que son proyectos necesarios para la ciudad? Bueno, evidentemente, todo lo que sea mejorar las infraestructuras, la comunicación en nuestra ciudad es importante. El cómo sería la cuestión a debatir. Nosotros lo que decirle, pusimos mucho empeño a la delegada de Hacienda y así lo hicimos constar en nuestras enmiendas al presupuesto, que había que ser absolutamente prioritario con todo aquello que esté en manos municipales en relación a la puesta en marcha del tranvía, todas las infraestructuras que necesita el tranvía alrededor de ámbito local y de competencia local para su funcionamiento y para poner a todos los ciudadanos alcalareños a las puertas de esa infraestructura de comunicación tenía que ser ya. No podemos estar todavía con proyectos, redacciones de proyectos, estudios de viabilidad. Necesitamos urgencia máxima en que esto tenga. No quiero ni pensar que el tranvía esté terminado y no se pueda poner en marcha porque no hayamos sido capaces de dotar de las infraestructuras locales que precisa este tipo de instalación para ponerse en marcha. Vamos a suponer que sí. ¿Y el Palacio de la Justicia? Pues lo mismo. Ya el año pasado lo adelantábamos también en los presupuestos. Es prioritario. La situación de nuestros edificios judiciales en Alcalá es incalificable desde el punto de vista para los profesionales que allí trabajan cada día. Magistrados, jueces, secretarios, todo el personal de la Administración de Justicia. Para los profesionales, abogados, procuradores, peritos, etcétera, que desarrollamos allí nuestra labor día a día. Pero fundamentalmente para los ciudadanos. El administrado, el justiciable, necesita respuestas rápidas y las respuestas rápidas se obtienen con buenas instalaciones y con buenas infraestructuras. Tenemos la oportunidad no solo de ubicarnos en un espacio nuevo, sino de aprovechar este nuevo espacio para crecer el número de jugados. O sea, el Consejo de Negras Poder de Justicia está deseando que tengamos unas nuevas instalaciones para abrir el jugado número 5 y abrir el jugado número 6, que den respuesta necesaria a todas las demandas que en materia de justicia existen en nuestra ciudad. Entonces, eso tiene que ser prioritario. No podemos estar otra vez entretenidos en proyectos, redacción de proyectos, vamos a ver cómo licitamos, apuestas decisivas y definitivas. Ya llevamos dos años, hace un año en los presupuestos del 24, en el 23, fue cuando vino el consejero a firmar el convenio de colaboración y se lo ha puesto en bandeja. Usted haga lo necesario que yo después le voy a devolver toda la inversión multiplicada para que usted compense todas las molestias y todo este esfuerzo inversor, usted lo compense con creces. Vamos a no desaprovechar la oportunidad, pero ya no solo porque puede hacer un buen negocio, si me permite la expresión desde el punto de vista de la rentabilidad económica, sino fundamentalmente porque es un servicio que los alcalareños demandan desde hace años y años. Hemos visto en esa misma fachada que ahora estamos viendo, hemos visto anunciado hace años un cartel, aquí la nueva sede judicial y hubo que quitarse porque no se fue capaz de emprender. Volvemos al lado del tranvía, ha llegado el gobierno de Juanma Moreno a la Junta de Andalucía para decir, no, no, aquí se hace una nueva sede judicial, Alcalá tiene que tener la respuesta necesaria a la población, a esa gran ciudad que tiene y a todo ese pueblo industrial del que tanto presumimos, hay que darle una respuesta porque una justicia lenta no es una forma de injusticia, necesitamos una justicia ágil y para eso necesitamos buenas instalaciones, que sea prioritario. La calle La Mina, perfecto, vamos a hacer la peatón, vamos a hacer la peatona, vamos a hacerla sostenible, vamos a hacerla sostenible con cabeza, siguiendo un modelo, siguiendo un patrón, ofreciendo alternativas al transporte, es nuestra arteria principal, o sea, Alcalá se divide a la derecha y a la izquierda de la calle Nuestra Señora del Águila prácticamente, entonces hay que hacerlo con cabeza y hagámoslo, evidentemente que sí, mejoremos la accesibilidad y mejoremosla para el disfrute de los ciudadanos, pero ofreciendo alternativas, alternativas a los vecinos que allí la habitan, alternativas al transporte privado, alternativas al ocio, alternativas a los empresarios y a los comerciantes, hágase todo eso, evidentemente que sí. La culminación de la 392 es una prioridad, todo es prioritario, pero quizás es más prioritario terminar el Arco Norte, que nos conecte la 392 con la 376, para que de alguna forma exista otro eje vertebrador de nuestra ciudad y a través de ahí, pues bueno, que se pueda ir desarrollando poco a poco. Si nosotros no estamos en contra de las inversiones en absoluto, que hubiésemos hecho otra, posiblemente, que la misma la hubiésemos repartido de otra manera, posiblemente, y así se lo hemos puesto de manifiesto también al equipo de gobierno en nuestras enmiendas. Nosotros lo que después nos quejamos amargamente es de cómo se hacen las cosas, o mejor dicho, de cómo no se hacen las cosas. Muy bien, bueno, además en estos últimos plenos, no solo en el de noviembre, sino también en sesiones anteriores, algunos concejales de la oposición, del grupo municipal Vox y también el concejal no adscrito, han señalado, tanto en sesión plenaria como aquí, precisamente, en la tribuna, la falta de formación de algunos de los delegados del gobierno municipal. Desde el Partido Popular también compartís esta opinión. Bueno, vamos a ver. Nosotros en principio no queremos entrar a hacer juicios de valores en cuanto a la conveniencia de una mayor o una menor formación académica de los delegados, de los concejales que compone el equipo de gobierno. Ahora bien, ante la pregunta, ¿una formación académica buena, una buena formación es indispensable para ser un buen político? Es decir, ¿una buena formación hace al buen político? Hombre, ayuda bastante. Esa es mi respuesta. Ayuda bastante. ¿Indispensable? Imprescindible? Pues, ya no tanto. Pero, desde luego, ayudaría muchísimo. Y puede ser que, bueno, que algunos no tengan, digamos, esa formación académica inicial, pero ello no impide que en el ejercicio de sus funciones puedan hacerlo mejor o peor. Quizás la pregunta, yo la readaptaría y me haría la siguiente pregunta. ¿Está el actual equipo de gobierno dándole solución a los problemas de Alcalá? ¿Está el actual equipo de gobierno prestando los servicios que necesita Alcalá? Ante esa pregunta, la respuesta es clara, no lo está haciendo. Y entonces, esto nos lleva quizás a una afirmación. Si el equipo de gobierno no está dando solución a las necesidades reales que tiene el pueblo de Alcalá, es porque es incapaz, son incapaces de hacerlo, no tienen capacidad. Por lo tanto, quizás más que centrarnos en la formación mayor, menor formación que puedan tener los delegados que forman parte del equipo de gobierno, es su capacitación. Que esa es la verdadera carencia que entendemos nosotros que tiene el equipo de gobierno. Capacidad de gestión. A priori, me da igual que uno tenga una carrera universitaria, que no tenga estudios básicos, eso no lo hace ni mejor ni peor. Lo que tiene que estar capacitado. ¿Y qué entiende el Partido Popular de que es un político que tenga que estar capacitado? Lo que capacita un político para poder realizar bien su trabajo y dar solución a los ciudadanos es la cercanía a los ciudadanos. Esa cercanía ya al equipo de gobierno desde hace ya muchísimo tiempo ya no la tiene. ¿Qué te hace capaz? La empatía. También han perdido la empatía, nos tenemos que poner para ser un buen político, te tienes que poner en la situación del vecino. ¿Qué te capacita para ser un buen gestor, un buen político? Escuchar a la gente, escuchar a los vecinos, escuchar a los políticos que tienes enfrente, que somos nosotros, escuchar a los técnicos, escuchar a los profesionales del ayuntamiento y eso también tampoco lo hacen. ¿Qué te capacita? Pues te capacita a tener experiencia en la resolución de problemas de cuestiones que tengan que ver con la delegación que tú estás ostentando en el ayuntamiento. Hombre, si a mí me pones a alguien como, y digo un ejemplo, como delegado de deporte que no ha visto una pelota de fútbol en su vida, que no ha participado nunca en un equipo, que el deporte la ha visto en la televisión, oye, quizás poco va a poder ayudar a resolver los problemas del deporte en Alcalá y digo un ejemplo como podría haber puesto 50. Lo que capacita a un político del equipo de gobierno es conocer las competencias y las atribuciones que tiene la delegación de la cual está al frente, porque si yo reconozco, yo veo y yo sé cuáles son mis atribuciones, podré ayudar mejor a los vecinos. Hasta hace poco tiempo había delegados del equipo de gobierno que no sabían exactamente qué atribuciones tenían. Es decir, todo esto hace que estos atributos no los vemos nosotros en los miembros del equipo de gobierno. Con lo cual, si no vemos estos atributos en los miembros del equipo de gobierno, difícilmente podrán solucionar los problemas. No lo hemos capacitado. Por lo tanto, más allá de la formación, más allá de la formación inicial, lo que sí es importante evidentemente y lo tendría que hacer cualquier delegado al frente de cualquier delegación es una formación continua que tuviera que ver con la delegación que está llevando, con los profesionales. Es decir, preocuparse, enterarse de lo que se cuece dentro de su delegación para poder ayudar mejor al vecino. Y si para eso tiene que tener una formación continua ya dentro como político, pues lo debería de hacer. Eso es fundamental. pero que más allá de la formación inicial lo que sí es la capacidad y nosotros no vemos ninguno de estos atributos que acabo de mencionar anteriormente en ninguno de los delegados del equipo de gobierno. Con lo cual, difícilmente pueden solucionar los problemas de Alcalá. Muy bien. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad y volvemos enseguida. Hasta ahora. ¡Gracias!